La verdad que nosotros trabajamos todos los días desde que empezó el tema de la cuarentena, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que la verdad es el horario de atención que tiene mi mamá. Hemos podido sobrevivir o trabajar durante este tiempo, ya que trabajamos los dos, mi mamá y yo, entonces las ventas obviamente han bajado, pero ha servido para poder subsistir durante este tiempo y poder esperar que pase. Más que nada eso, igual la gente que compra la mayor cantidad es de Pichilemu, y no se ven turistas obviamente porque la gente ya no viene hacia acá, lo que igual es bueno, porque nos ha permitido que la comuna esté sano y sin brotes de coronavirus acá, pero igual nosotros hemos tenido que trabajar ya que vivimos de esto. Sí, como te comentaba, el horario de atención de nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 5, tenemos aparte la ropa americana, también lavamos ropa, tenemos una semi lavandería, también lavamos cobertores, frazadas y todo ese tipo, así que son en realidad cosas que se nos han ido ocurriendo en todo este periodo con las ventas bajas, entonces, como han bajado las ventas hemos tenido que crear nuevos productos, hacer nuevas cosas para poder seguir manteniendo y subsistiendo. Pero sí está el número, que sería el más 56945416057, donde la gente pueda preguntar cualquier cosa, si es que tiene duda o algún producto pueden hablar sin ningún problema, también coordinar el tema de los lavados de la ropa, que es súper barato, 3.000 pesos la carga y la carga es bastante grande porque es una lavadora bastante buena. Hola, buenas tardes, aquí estamos, yo me llamo Patricio Alberto Godoy Cervellino, más conocido como El Náufrago, estamos aquí en La Costanera, auspiciando un servicio para la comunidad de nuestro pueblo, que con este momento que estamos pasando una crisis, necesitamos la ayuda de todos los hermanos a estar juntos y con paciencia a solucionar este problema de la pandemia. Y los turistas, algunos se pueden quedar en casa, pero tenemos que seguir veteando la olla porque los recursos se van agotando. Los amigos necesitan ayuda y apoyo, estamos ofertando cochayullos, salsitas, artesanía y varias cositas más alrededor de nuestro pueblo, que necesitamos la ayuda de todos nuestros hermanos, que los ayudemos unos con otros, para que sigamos adelante y cuidarlos, para que nuestra pandemia nos siga continuando y sigamos trabajando en nuestros negocios, nuestros hermanos, que tengamos alta fuerza para nuestro pueblo de Pichilemos. Bienvenidos sean nuestros hermanos, con precaución, cuidémoslos y sigamos adelante con fuerza y paciencia. Cuidemos nuestros abuelos, nuestros ancianos y gracias a Dios que estamos aquí en este puesto sirviendo cochayullos, salsitas y varias cosas que lo vengan a excitar a nuestro pueblo, nuestros hermanos que están en la orilla ahí. Y aquí estamos todas las semanas, de lunes de las 9 y media hasta las 5 de la tarde estamos acá en el momento, para servir a su servicio, si hay algún cliente que quiera venirlo, lo atendemos y le hacemos una comodidad de precios, también si es reconocible el producto acá. Cochayullos y sal, artesanía, el náufro.